La calificación de la deuda Standard & Poor's, por supuesto, está muy bien recibida por Argentina. Nosotros definimos un plan productivo para la Argentina, cómo mejoramos nuestra productividad, que tiene ocho ejes, y el primero de ellos es el costo del capital. Y, por supuesto, cuando la Argentina y su riesgo soberano está mejor calificado, el costo del capital baja y, por lo tanto, esto significa mayores inversiones y capacidad de financiamiento de las empresas argentinas e internacionales. Así que para nosotros esto es sumamente importante. La verdad es que el mercado ya se había anticipado a esta nueva calificación porque, de hecho, las tasas de financiamiento para la colocación de deudas ya habían bajado. Así que, pero creo que esto forma parte de un camino de mejora y de normalización de nuestra economía y de, por lo tanto, la baja de riesgo y, por supuesto, esto mejora la expectativa de las inversiones en la Argentina. ¡Gracias!